Video eliminable de por si llega a pasar algo Si, pero es re agradable esta radio Ay, do Do Ah, do Y quiero preguntarle a Franca, radio es como para escucharla Escucharla Bueno, pa' la Instagram No va a pasar nada Está todo bien Encima papá lo puso ahí donde estaba el techo Ay Los petardos que tiraron que volaron para cualquier lado Ah, mirá como estaba filmando, mirá que lindo Ah, muy bueno Muy, muy buena filmación